¡Qué bonito es el amor! ¡Qué hermoso! Y más cuando puedes encontrar a tu alma gemela. Bienvenidos a un programa dedicado a lo más exquisito como es el amor. Amigos del tiempo del jaguar, amiga, amigo, bienvenidos, bien hallados a esta cita en la cual vamos a hablar de la alma gemela, la pareja de alma gemela. Ahora, tantísimas veces a lo largo de las consultas, de los retiros espirituales, incluso de los viajes de iniciación chamánicos, nos han preguntado sobre el alma gemela, cuándo encontraré mi alma gemela, cuándo encontraré a esa persona maravillosa de la cual salimos de la fuente de una misma llama y uno fue por un lado, el otro fue por el otro, y ahí cuándo nos volveremos a juntar aquí en la tierra otra vez de nuevo. Pues la verdad es que eso sí puede ocurrir. Además, el alma gemela es única, solo tenemos un alma gemela. En este programa voy a basarme muchísimo en las enseñanzas de mi mamá, Mercedes. Ella fue una persona que durante 50 años se dedicó a la evidencia, era clarividente y con sus cartas del tarot sanaba almas, era una gran lectora del tarot. Y ella sacó, pues, a base de consultas con personas, pues, diferentes tipos de pareja. Y una de ellas era el alma gemela. El alma gemela es una pareja donde se detiene el tiempo, donde hay una comunicación telepática, donde la afinidad es impresionante. Puedes estar con esa persona días, semanas, y es como si fuera un segundo, porque la verdad es que es un amor que no se puede describir. Realmente es el gozo, la dulzura y la miel del amor en la vida. Pero normalmente es una pareja con muchísimas dificultades. Recuerdo varios casos de alma gemela que me gustaría compartir contigo, querido amigo, querida amiga. Recuerdo un caso de una persona que estaba en Londres y que se había enamorado de otra persona que estaba en Australia, que tenían una gran dificultad por la distancia, que indudablemente también habían, pues, temas que interferían, como era el cultural, incluso el familiar, donde habían estado en muy pocas ocasiones juntos, estancias breves, cortas, pero muy intensas, donde habían al final tantas dificultades que al final esa pareja, pues, no se podía dar, porque era muy grande todas las dificultades. Recuerdo otro caso de una mujer con 60, 60 y algo, enamorada de un joven de 20, realmente un amor profundo, espiritual, real, donde, evidentemente, por las diferencias de edad, hablo de unos cuantos años atrás, no del momento de ahora, hablo de años atrás, donde las cosas no eran como en este momento, y donde ese tipo de diferencia de edad, y más en un género masculino y femenino, era todo un escándalo, ¿no?, una señora con 60 y pico de años con un joven de 20, ¿no? Era algo realmente inconcebible. Habían también muchos problemas sociales, familiares, acabó la relación por las contras que habían, pero los breves e intensos momentos que vivieron juntos siempre estuvieron en su corazón al punto de que jamás volvieron a tener ninguna otra pareja. Situaciones y relaciones de este tipo podría hablar unas cuantas, donde siempre se han producido factores que son externos y que no ayudan a que esa pareja pueda hacerse, se pueda consolidar, sea una pareja que realmente se hace en la vida. Si se consigue esa pareja, siempre hay algún tipo de, ¿cómo decir?, de situación externa fuerte, ¿no? A mí ahora me viene a la cabeza una pareja de la literatura, ¿no? Romeo y Julieta, un caso de una pareja de una alma gemela, ¿no?, de ese amor maravilloso que está enfrentado por dos familias donde al final muere Romeo, ficticio, pero una de las realidades en el caso de la pareja del alma gemela. O el caso de los puentes de Madison, de la película tan maravillosa de Clint Eastwood y de Meryl Streep, donde se conocen en una campiña de Madison, donde él, un reportero de National Geographic, va a parar a ese lugar para hacer un reportaje de los puentes de la comarca y conoce casualmente a ella, que es una señora casada, que en ese momento está sola y vive en un fin de semana de un amor como nunca habían tenido en la vida. Pero finalmente ella, pues, por los condicionamientos familiares, por el peso de los hijos, del marido, que era un muy buen hombre, pues renuncia a todo ello para estar con la familia. Cuando el marido fallece, ella busca a ese hombre, jamás lo encuentra, y un día le llega un paquete del abogado donde llega el fallecimiento de él, el libro que le hizo y la constatación de todo ese amor. A él lo tiran las cenizas en los puentes de Madison y cuando a ella fallece también. Ese tipo de amor es el alma gemela. Que se puede dar, sí. Que es complicado, muchísimo. Que vale la pena vivirse, aunque sea breve pero intenso, ¡guau! Eso es algo que no hay palabras, que no tiene palabras. Pero realmente, realmente, uno de los amores que son, pues, más constructivos, que te ayudan mucho más, que son amores, que te ayudan a crecer y a evolucionar, es una pareja que se parece mucho, pero que tiene otras aceptaciones diferentes, que es la pareja de alma, no el alma gemela, la pareja de alma, que en próximos programas del Tiempo del Jaguar hablaremos, porque estamos en todos los ciclos de la pareja. Si en algún momento quieres profundizar y quieres saber sobre esa alma gemela, o esa pareja de alma, o cualquier tipo de pareja, nosotros te podemos acompañar, porque la verdad es que es un tema que ya de mis ancestras lo hemos profundizado muchísimo. El alma gemela es algo bien hermoso, es la única, la única llama y la única flama que nosotros tenemos y que nos pertenece, que sale del espíritu, del mismo lugar, y que aquí en la Tierra otra vez de nuevo ahí se vuelve a materializar y se vuelve a dar, pero a veces hay demasiadas contras. Cuando se conoce, jamás se olvida y dicen, cuentan y explican que en otras vidas volverán a reencontrarse y ahí serán felices por siempre jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!